En otros temas, en el abandono, muy descuidada a luz de la Fuente de Neptuno en la Macroplaza. Estas son las imágenes. Monterrey se caracteriza por el trato de su gente y por su cultura. La capital de Nuevo León es considerada una de las ciudades con más desarrollo del país. Sus bellezas naturales, arquitectónicas y monumentos son algunos de sus principales atractivos. Un ejemplo de esto es la Fuente de Neptuno, ubicada en el corazón de la Macroplaza. Esta fuente ha sido desde hace muchos años uno de los lugares a visitar para tomarse la foto del recuerdo. Desafortunadamente, esta fuente luce así, descuidada, despintada y con algunas de sus estatuas verdosas por el deterioro de su material metálico. Algunos de los visitantes aseguran que desde hace tiempo la fuente no funciona y que esto desalienta el turismo. Verdosas, precisamente, no les dan limpieza ni nada, todo está abandonado. Y es falta mantenimiento, pues esto que trae al turismo, nada, una mala imagen de aquí de Monterrey, todo abandonado. Ya tiene mucho que no venía, pero sí, pues no nos esperábamos que estuviera así apagada, se mira más bonita con el agua cayendo y todo. Las jardineras de su alrededor también están descuidadas, dando un mal aspecto y una mala imagen a nuestra ciudad. Así es como Nuevo León recibe a los turistas que acuden a conocer la Gran Plaza. Con imágenes de Juan César Martínez, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.